Darle un beso de hermano, mua, así, la besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo gana cualquiera. Bueno, aquí estamos con Cintia, como otras veces Cintia, me gustaría que le dijeras unas palabras, no solamente a las personas que participan acá, sino también a los televidentes, ¿qué te gustaría decirnos? Sí, bueno, a todas las personas que participan acá con nosotros y a los televidentes que nos están mirando, les deseo el mejor feliz fin de año que puedan tener y un próspero año nuevo con salud, felicidad y prosperidad, que es lo que deseamos todos. ¿Y qué podemos encontrar del año este que viene ahora aquí en The Morning Star? Bueno, aquí podemos encontrarnos, como siempre hemos estado, brindándoles el mejor servicio entre nuestras posibilidades a todos nuestros participantes que vengan acá, que nos conozcan y así nosotros poder conocerlos a ellos cada día más. Porque aquí se baila y aquí se goza. Sí, en todas las fiestas aquí estamos siempre presentes, bailando, fiestando y disfrutando la vida. Bueno, pues muchas gracias y para ti también y para ti que nos estás mirando, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Así es! ¡Café con leche!